Amigos de Buena Caliente, nos encontramos con nuestro buen amigo Don Alfonso, poncho para los cuates, pero no poncho de ponche, y estamos en El Cubil, y esta maravillosa sala de tantos recuerdos, de historia, y una colección inmensa, probablemente la colección beisbolera más importante en el centro del país. Probablemente, sí. Probablemente, y bueno, pues primeramente Alfonso, pues muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, de tu corazón, y bueno, ¿cómo empezó esto? ¿Cómo se te ocurrió empezar a atesorar estos objetos? Pues siempre me ha gustado tener objetos importantes en mí. Siempre mi madre me decía que era un chachaero, que me gustaban las chachas. Y en el primer momento que me acerqué al beisbol, el beisbol es un deporte en el que la historia, las estadísticas, todo su bagaje que tiene, es muy importante. Entonces, es un deporte en el cual se facilita mucho la colección, y evidentemente necesitas mucho de investigación y de conocer la historia del deporte. Entonces, eso es lo que hace que tengas un primer objeto, una primer pelota, y de ahí iniciar la colección, ¿no? Pero yo creo que el deporte es el que más se presta para tener este tipo de memorabilia. ¿Cuál es ese primer objeto? El primer objeto es una pelota de los Tigres del 79, que platicábamos hace rato, la que aparece en Paco Chávez, en la segunda base, Obert Plasencia, en la primera, Martín Terrazas, en el catcher, en el shortstop Marco Antonio Leal, en la tercera base Carlos Rivera, en el jardín central Tom Silverio, ese fue el primer Tigres que conocí, el Tigres del 79, y es mi primer objeto. Bueno, ¿cómo nace esta afición por el béisbol? Vivía yo cerca de la Colonia Roma, entonces ver ese estadio, ese parque deportivo del Seguro Social, la Catedral del Béisbol Mexicano, verla cuando ibas pasando por Avenida Cuauhtémoc, de noche, iluminada, pues a cualquier chamaco, a cualquier niño, le llamaba mucho la atención, ¿no? Entonces decías, ¿qué tesoro está allá adentro metido que lo están iluminando, no? Y había un diamante allá adentro que era el que estaban iluminando. Un gran diamante. Un gran diamante. Y conoces ese diamante y te enamoras. Te enamoras. ¿Esta colección está inventariada? Casi en su totalidad. Te podría decir que físicamente un inventario físico está un 80, 85%, pero mentalmente está al 100% inventariado. O sea, me acuerdo objeto por objeto, perfecto, perfecto. ¿Cuántos objetos hay? Pelotas son 132 pelotas firmadas. Fotografías, bueno, estás hablando de más de 40, 50 años. Fotografías firmadas. Pero en mi mente puedo recordar desde un llavero del Juego de Estrellas de Cancún, que es el último objeto que tiene esta colección, hasta su primer objeto, que es la pelota del 79 de los Tix. ¿Y cuál es el objeto, digamos, que más trabajo te ha costado llegar a él, que es así, digamos, que valoras? Pues son dos objetos, y yo creo que más con la plástica que hemos tenido el día de hoy tan sabrosa de béisbol, pues son dos objetos importantes. O sea, lo que corresponde a la memorabilia que tengo del Parque Deportivo del Seguro Océano, que es una memorabilia única, que afortunadamente cuento con los objetos que son únicos. Y pues creo que los objetos que me regaló don Pedro el Mago Sertién pues también son objetos únicos. Serán los dos grupos de objetos íntimos. ¿Las autoridades de Nuestra Pelota saben de esta colección? Lo saben informalmente algunas personas. Me han llegado a solicitar algunos objetos para presentarlos en los estadios a manera de presta. que yo les presta los objetos y que los tienen ellos presentar en los estadios. Les dije que a manera de presta no podía ser así tan informal el asunto. Y gente relacionada con otras colecciones importantes que hay en México oficiales, aparte de la de Salón de la Fama del Béisbol, me dijeron que ellos aceptaban cualquier objeto, pero como una donación, no como una venta de objeto. Pero sí conocen de la existencia de estos. Ya ha habido dos otros reportajes periodísticos y que me ha dado mucho gusto que la gente, en lugar de hacerme alguna crítica negativa o poner en duda la certeza de los objetos, me felicitan por tenerlos, los objetos y por conservarlos. Y bueno, ¿esto está asegurado de alguna manera? Es difícil asegurar toda esta colección. Evidentemente se encuentra asegurado, pero a final de cuentas el valor que pueden tener los objetos es muy subjetivo y estos objetos que tenemos en algunas ocasiones únicos aquí en casa, pues no tienen un valor en dinero. Entonces, si llegaran a desaparecer, pues no cubre el valor del dinero lo que cubre la historia de su objeto. ¿Y en algún momento estarías dispuesto a negociarnos? Si llega, no sé, otro coleccionista y, no sé, te pone una importante cantidad en la mesa, ¿lo pensarías? Sí, sí se piensa. O sea, siempre... Hay dos tipos de personas en este tipo de colecciones. Somos los que coleccionamos y son los, por ponerles de alguna forma, los coyotes, los que nada más obtienen el bien para tratar de volver a venderlo y obtener una ganancia de ese bien. En este caso, no. En este caso yo soy coleccionista, pero pues también uno no está... Uno nunca puede decir que no hay alguna buena oferta, ¿no? Pero en realidad sería muy difícil. ¿Compites con otros coleccionistas y no sé, yo tengo más que tú? No, no es competencia. Desgraciadamente aquí en México la cultura de la memorabilia deportiva es escasa. Somos pocos los que sabemos que tenemos este tipo de colecciones y somos pocos los que estamos en la red. Entonces esos pocos que estamos en lugar de competir, nos ayudamos y es muy enriquecedor porque muchas veces les llegan a ellos objetos y nos dicen, a ver, es una pelota de los Diablos Rojos del México, del 70, pero no sabemos de quién son las firmas. Entonces les sacamos las firmas de los cuatro lados y entonces te pones a investigar los lineups de esa época, quiénes eran los jugadores y como nosotros ya tenemos y como nosotros ya tenemos cierta facilidad de reconocer las firmas, entonces vas tratando de adaptar tu conocimiento a tratar de saber cuál es la firma de esas pelotas y es un ejercicio muy bonito porque entre nosotros vamos dándole fuerza a esa historia, a ese objeto y muchas veces nos presentan objetos que en realidad no tenían tanto valor y nos ponemos a investigar sobre la pelota y son pelotas extraordinarias. Exacto. Y bueno, ¿ellos han venido aquí o tú has ido a...? Todo ha sido a través de la red. Sí, todo ha sido. No hemos... La primera oportunidad que tuvimos de juntarnos fue esta última en el charity que hubo en el mismo Big League Charity pero no nos pudimos juntar todos pero fue un muy buen ejercicio. Desgraciadamente, bueno, para los organizadores fue bueno porque obtuvieron una buena cantidad de recursos pero nosotros los coleccionistas de este tipo no estamos basados en los recursos económicos para tener este tipo de colecciones sino en nuestra astucia, sagacidad y todo para ir formando el objeto y no invertirle. Cualquiera de estos objetos ya si alguien lo quiere pues tiene un valor importante. El chiste es que nosotros los obtenemos a través de los jugadores o de los contactos que tenemos con un valor mucho menor. Exactamente. Bueno, me gustaría que que me contaras la historia de que eligieras cinco objetos al azar no tenemos obviamente el tiempo para que eligieras cuatro o cinco objetos al azar y que nos contaras pequeñas historias de cada uno que lo presentaras. están desde estas butacas en las que estoy sentado que son las butacas del palco de Fides donde se sentó toda la vida don Alejo Peralta y su gran compadre Mario Moreno Cantinflas. Estas las pude obtener ya cuando el parque del seguro social lo estaban derruyendo. Estos son unos objetos únicos que pocas veces los utilizo pero son objetos en los que la gente podía pasar más de tres horas sentados ahí y son muy bonos. Entonces, estas butacas del parque del seguro son parte de los objetos más queridos. Tenemos acá pues las pelotas de los dos últimos home runs de Jorge Cantú en Puebla y que después de su desafortunada lesión de la temporada pasada pues ahora resulta que son los dos últimos home runs de Jorge Cantú aquí en México. El home run 30 que pega en Puebla y el 31 que lo pega por allá y que evidentemente están sobre el home plate del parque del seguro social. Este es mi tesoro ¿verdad? El home plate del parque del seguro social. Hasta abajo tenemos el pitcher plate y ese pitcher plate hace juego con el home plate que está en la foto arriba que se llevaron al salón de la fama de Monterrey. Es el home plate nuevo que duró dos meses en el parque del seguro únicamente junto con el pitcher plate y este home plate pues lo podemos ver no somos geólogos pero podemos ver el tiempo que estuvo enterrado el home plate ahí en el parque y se lo alcanza a apreciar en una capa de tierra impresionante de este grueso y comparada con el pitcher plate de abajo que se ve el polín de madera pues prácticamente sin ninguna incrustación de tiempo y este complejo está lleno de espaycasos o sea tú lo ves lo ves bien no lo quise ni siquiera lavar lo traigo como lo pude rescatar del parque del seguro pero se le ven los espaycasos a los jugadores aquí por ejemplo si es el anillo del noveno campeonato de los tigres y es la réplica del anillo de matías carrillo sobre un ladrillo del parque deportivo del seguro social un cojín de la brea de los típicos niños que saltaban ahí en el parque del seguro social al caer el último auto este es el cojín de la brea de un tigres México sábado recuerdo muy bien 22 de marzo del 80 ganan los tigres 7-6 al año el año de la huelga ganan ganan los tigres al México y pues ahí voy yo a agarrar el cojín de la brea y a librarme del pájaro y baja todos teníamos que correr del pájaro y baja si, si, si más esas cuando le volabas ese cojín de la brea hasta el jardín izquierdo tenías que brincarte para salir hay una pelota muy bonita que es esta del opening day en el estadio de Arizona en el cual el primer home run que se pega en la historia de ese estadio lo pega Vinicio Castillo y el tercer home run ese mismo día lo pega Karim García que jugaba con Arizona con Cova Arizona Rockies de Colorado y tenemos la fecha fue el 31 de marzo del 98 entonces lo primero fue subazar la pelota encontrarla en la red de una pelota utilizada en ese partido y después me tardé 10 años en que el inicio me hiciera favor de firmar la pelota que le pusiera el manito que hacía su firma y primero el home run y luego la firma de Karim García y pues evidentemente la parte de arriba como buen yanqui pues tenemos al gran Aurelio Rodríguez es que si me pides un pelotero favorito en mi vida es por su historia en grandes ligas y por haber jugado en los dos tigres de béisbol más importantes que existen en los tigres de béisbol en los tigres de béisbol entonces ahí tienes a Aurelio tienes la batería del juego perfecto de 1956 en serie mundial a Joey Garra y a Don Larson recordando que Joey Garra es el máximo ganador de anillos en la historia de Ray Rohn con 10 anillos y él es un gran filósofo de la pelota no de él pero unos varias clases muy importantes y que todavía vive 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 todavía y todavía va a los juegos de los yanquis y pues después continúa Joey Mario y luego abajo tenemos a Mickey Mando tenemos luego tierra del viejo yanqui stadium de la taza del ruto suyo luego una pelota de la última temporada del yanqui stadium y luego pues nada más tenemos a Whitey Ford Cy Young 61 y el más grande pitcher que ha tenido yanquis en playoffs y Jerry Coleman arriba esta es una historia para hacer todo un libro pero se lo resumo es el único jugador en grandes ligas que ha participado en guerras aéreas tanto en la segunda guerra mundial como en la guerra de Corea y en ese intervalo ganó cuatro series mundial Jerry Coleman es una super historia y arriba tenemos una réplica de su avión con el que él participó en la segunda guerra mundial y es un avión de su batallón o sea aparte de ser un Corsair F4U como los de Papi Bollington de la serie es del batallón que él pertenecía nada más es distinto número él utilizaba el número 8 en su avión este es otro número pero es el mismo del mismo batallón todo tenemos acá la pelota de Karim García en la temporada de los 100 años de Jampis que Karim juega con ellos llega a ser el mundial y la pierda con los Arizona Damon Bucks con Perugiel Durazo en Arizona aquella lluvia que no cerraron el techo exactamente y que se habla de Mr. Octubre de Mr. Noviembre Mr. Noviembre luego viene Bucky Dent que si recordamos en un auténtico juego de playoff elimina a los Red Sox de Boston en pleno Fenway Park y con un home run y después de ahí de que Bucky Dent nunca pegaba home runes o pegaba muy pocos home runes y de que en ese juego de playoff elimina al Boston en su casa de ahí se convierte en el jugador más valioso de la serie mundial y que es la 75 edición de la serie mundial tenemos ahí esa pelota luego viene la tradicional serie del subway del metro en la que juega Yankees contra Mets y esa está firmada por el Duque Armandes y arriba la tenemos firmada ya es la de abajo es pelota con una rotiva y la de arriba ya es la pelota con la que se juega la serie mundial y esa está firmada por Luis Polonia que sale de Tigres para regresar a jugar la serie mundial con Yankees y por José Vizcaíno que viene a jugar también aquí a México un juego de exhibición de grandes lindas la de arriba es de la última serie mundial de los Yankees la del 2009 de arribita tenemos una muñequera que ahí se alcanza a ver muy poco de Luis Polonia utilizada con los Yankees y el del medio es un súper tesoro es la única visita de los Yankees de Nueva York al Parque Deportivo del Seguro Social el marzo del 68 el 21 de marzo del 68 y es un boleto ese pues de colección pues prácticamente digo podemos pasarnos toda la tarde platicando de todos los objetos que hay aquí Warren Spahn muy poca gente sabe que es el máximo ganador como pitcher zurdo en grandes ligas y don Alejo Peralta lo vino a traer lo firmó para algunos juegos con los tigres lanzó con los tigres algunos juegos y poca gente sabe que el máximo ganador zurdo de grandes ligas estuvo uniformado con los tigres entonces es una es una colección que se ha armado con mucho cariño tenemos aquí abajo las libretas que don Pedro los magos se obtiene y su favor le regalar una pelota que esa es única porque están dos o tres de sus frases típicas de don Pedro y que él me hizo a favor de ponerlas con su opinión y letra en la pelota entonces es una una pelota única esas dos frases si quieres te las digo porque son me encantan una es béisbol matemática oscura brillante y la otra es batazo de homerón vacía las bases llena los estadios son las típicas frases que utilizaba don Pedro en sus crónicas y que las y que las tenemos ahí en este una pelota bueno amigos pues querías no 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 y así es o sea objeto por objeto tiene su su historia y ha hecho cumple 35 años mi colección en este bueno pues pues muchas felicidades muchas muchas gracias por abrirle a bola caliente por por esto ojalá no sea la última ocasión este y pues auténtica historia auténtica como como se dice por ahí que que pasaría si estos objetos hablaran que pasaría este pues muchas gracias Alfonso y pues por último quiero que mandes un saludo a bola caliente un saludo a todos los amigos de bola caliente y con ellos comparto toda la temporada tanto de liga mexicana como de grandes ligas es un placer tener contacto con ustedes bueno pues muchísimas gracias Alfonso gracias a ustedes y pues seguimos conectando el hit con bola caliente y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!